Y nosotros continuamos acá en la primera y estamos en este sector bastante importante para todas las personas que quieran colocar sus mesitas, quizás quieren colocar una mesita para su trabajo, para su hogar, para su empresa, para su familia, para la salud, pues acá nos van a dar detalle a detalle Walter. Así es María René, queremos darle la bienvenida a la señora Margarita, ¿cómo está? Muchísimas gracias por venir al programa y bueno, estamos ya cerrando agosto y bueno, este mes que es de agradecimiento y de ofrenda a la Pachamama. Claro, aquí vamos a hacer la preparación de la mesa, porque este es mes de la tierra, mes de la Pachamama, es mes de agosto, que siempre ya estamos en las últimas semanas, entonces hay que preparar, guardar, ofrendar a la Pachamama. Este es el último viernes que se puede ofrendar. Ese es el otro. No, hay, tenemos todavía un viernes más. Hay un mes más, hay dos viernes. Hay dos viernes, perfecto. No te hierremos. Señora Margarita, ¿cómo está? Bienvenida a la primera. Entonces usted nos va a ir explicando cómo es que tenemos que armar nuestra mesita también, con todos los significados que también tiene, qué tiene que tener para que nos vaya bien o también para agradecer a la Pachamama. ¿Podemos agradecer qué días hay que hacer estas mesitas? Estas mesitas en este mes de agosto se hacen todos los días, se puede hacer. ¿Ah, ya todos los días? Todos los días. No solamente martes y viernes. No, todos los días se puede hacer, pero especialmente cuando son negocios, negocios locales, restaurantes, se puede hacer viernes, martes. Ah, ya, viernes y martes es ideal que se haga. Y yo tengo una consulta, al momento de armar ya la mesita y quemarla, ¿hay que enterrar, hay que botar? Porque algunos dicen que hay que enterrar, ¿verdad? La ceniza una vez queda poquitito, cuando se hace quemar, queda poquito la ceniza. Eso hay lugares que no tienen tierra, no pueden enterrar, le ponen una macetita, solo la ceniza. Ah, ya, solo la ceniza. ¿Y eso es para? Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. ¿Eso se queda en casa? En casa o en la oficina. Y hay personas también que tienen sus terrenos, se los llevan a los terrenos a enterrar. Ay, qué lindo. También se hacen así. Perfecto. Y empezamos, y tiene que ser, muchos me han dicho que tiene que ser, sí o sí nosotros tenemos que hacerle de madera o directamente puede ser carbón. No, aquí es madera. Madera. Madera, porque tiene que levantar una llama, un fuego fuerte, así para que no es de la energía, porque nos estás decidiendo la pachamama bien y tenemos que recibir la energía nosotros. Entonces, tiene que ser madera. Madera, ajá. Una duda más, señora Margarita. Bueno, dice que al momento de armar las mesitas, Walter, María René, la persona es la que tiene que escoger esto, ¿verdad? Porque es su suerte. Y entonces, ahí usted va explicando el significado, ¿no? De cada cosita que va saliendo. Claro, claro, esta mesita ellos se escogen, cuando vienen a la tienda se escogen ellos y entonces ahí adentro llega al azar, cómo llegan las pastillas, viene su significado cada uno, cada uno tiene su significado para que es bueno, todo eso tiene. ¿Y qué significa cada pastillita de la mesa, por ejemplo, acá que tenemos? Esa aquí ahorita se llama cliente, para tener clientes, pacientes, puede ser la oficina que haga trabajo, ¿no? Ya. Entonces, es el camino, es el camino para abrir camino o para la montaña, para dar a unos lugares sagrados, eso. Y esto es el cuerno de la abundancia, de la fortuna. Ya. Y el sapo es de la buena suerte. Y viene en el otro lado, aquí está la pachamama, la casa, la hormiguita para el trabajo, la mariposa de buena aguda. Hormiguita para el trabajo, dice, ¿no? Trabajo, trabajo. Porque la hormiga siempre trabaja de día a de noche, entonces, para que no le falte el trabajo, para que permanezca en el trabajo. Ya. Y entonces, aquí adentro vienen unas bolsas en forma de llamitas, en forma de botellitas, todo viene aquí adentro. Mientras vamos a ir sacando, nos va a ir explicando, pero también hay algo muy importante que tenemos que hacer al momento de quemar nuestra mesita, es el alcohol, también el vinito y puede ser la cerveza. ¿Por qué estas cosas? Porque esos son sus riegos en la pachamama. Sus riegos en la pachamama. Con el alcohol siempre se pide a todos los apos, a los cerros, a todos los lugares sagrados, se pide con el alcohol. Y el vino es su riego, es la chaya para pedir la salva. Tiene que ser vinito dulce, ¿no? Vino dulce, tanto el blanco y el tinto. El tinto. Y tiene que ser la salud y la pachamama, por eso se utilizan los dos vinos. Ya. Y también se utiliza la hoja de coca. Ah, la hoja de coca. La hoja de coca, cada persona tiene que ponerse 12 hojitas de coca. 12. 12, para todo el año. Para todo el año, para los 12 meses del año tiene que pedirse los 12 deseos. Entonces, cada uno tiene que ponerse la hoja de coca. Y el cigarrito, ¿el cigarrito qué es? Para la dar a la pachamama, para que aquellas personas que nos desean mal, o hay malas personas, malas vidas, entonces le ponemos cigarrito y eso, todo lo malo nosotros. Bien. Y cómo sabemos, porque dicen, no, está ardiendo bien, nos va a ir bien, o no, este año creo que no nos va a ir bien. ¿Cómo se sabe eso? No, clarito, la pachamama te recibe. Tú tienes que hacer una ofrenda con voluntad, con fe, tienes que challarte bien, sin denegar, sin decir no, o sin. Entonces, te challa y el juego va empezando de poco a poco, poco a poco y va incendiéndose fuerte. Entonces, te recibe la pachamama bien, se quema bien, sin estar regando más alcohol, se quema y te recibe bien la pachamama. Porque este también, el de nuez, dicen que cuando se abre, creo que cuando es negro, que te va a ir mal, y cuando es blanco, ¿eso nos podrías explicar? Claro, la nuez hay que abrirle y si te sale blanco, cerebrita, mismo ahí, te va a ir bien, pues tus deseos que te estás pidiendo se te va a cumplir. Y si es negro, tienes mucha envidia, o puede llegar a ser... Se puede curar eso. Se puede curar, y eso se lo saca, ya no se lo puedes ahumar a la mesa. Ah, eso se lo tienen que sacar cuando no se sale negro. Ajá. Ah, interesante. ¿Cuáles son los errores más frecuentes, doña Margarita, que las personas cometen al realizar la mesita? Porque muchas, creo que siempre entra la fe, todos lo hacen con la mayor predisposición, el mejor ánimo, obviamente, esta ofrenda a la pachamama. Pero a veces pueden ocurrir ciertos errores que, obviamente, ustedes saben qué es lo correcto, qué es lo que no se debe hacer, tal vez. O sea, la mesa, la ofrenda, es una cosa ancestral, ¿no? No es de ahora. Sí. Esto se hace con una voluntad, y aquellas personas que no tienen fe, que no creen en la pachamama, mejor es que no lo hagan, pues. Que se pueden echar ya un poco de alcohol o vinita en las oficinas, ¿no? Entonces, esto tiene que hacerse una persona con fe, ¿ya? Y es una cosa ancestral, esto siempre haría de años. No es de ahora, entonces, la pachamama, no es de agosto, siempre se sauma, aunque una pequeña ovita con un tito, con la grasa de llama, con incendio y copal, siempre se debe hacer esa cosa. ¡Cuidado! ¡Ay! Excelente, buena idea. Bueno, ahí estamos viendo también las imágenes, ¿no? Tenemos diferentes imágenes que las personas van a pedir. Sí, la señora Margarita, que al momento que tú vas a la tienda y lo que estás viendo, tú tienes que escogerte, ¿no? Le puedes decir, por ejemplo, yo trabajo en el canal de ATV, quiero que me vaya bien. Entonces, ya dependiendo del negocio de cada persona, hace que se escojan lo que tenemos por este lado, ¿no? No, ¿qué le parece si vamos armando la mesa para ir mostrando cómo hay que realizar? A ver, vamos a subir. A ver, paso a paso. Los carboncitos también. Obviamente, acá no vamos a poder, o las maderitas, pero la leñita, no vamos a poder quemar, ¿no? Ya. Yo tengo una pregunta, doña Margarita. Diga. Esto lo vamos a hacer, Walter, el próximo viernes. Cuando van a lugares sagrados, o negocios nuevos, o casas nuevas, que el año pasado pidieron a la Pachamama, entonces sí tiene que hacerse consumo. Cuando es algo nuevo. Cuando es algo nuevo, ya. Perfecto. Y estas son las maderitas. Siempre se deben realizar las maderas más antes, ¿no? Ya. Y luego podemos armar la papel sábana. Siempre tiene que ser una. Hoy vamos a armar para trabajo. Para trabajo, para la oficina, para el canal. Para el canal, ya. Para que les vaya bien en el canal de ATV. Muy bien. Esta es la coa. Es una hierba que es la coa. ¿Esto qué se llama? Es la huiracoa. 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 Perfecto. Esta es la huiracoa. Es una hierba aromática, ¿no? Ya. Esa es la hierba que tiene un olor, que da una fragancia muy bien. ¿Y huele? ¿Huele, María René? Sí. Se huele, ¿no? Sí. Se siente la fragancia. Exactamente. Ahí tenemos. Esa es la lana de llama, natural, pero que lo pintan de color. Y cada color tiene su significado. Mira, como el amarillo es de la buena suerte, el rosa de la prosperidad, el dinero y el trabajo, ¿no? Esos son los colores que vienen. Son los arcoíris que le dicen, ¿no? Ese es el arcoíris que nosotros vamos a recibir las buenas energías, ¿no? Entonces, siempre se va así en forma de redondo, ¿no? Así. Esa es la lana de llama, ¿no? Ya. Ahora sobre eso se va el incenso, ¿no? El incenso. Ajá. Ese es el titi mullo. Pero siempre deben ser. El titi mullo ahora ya nos prueba a vender, pero esas cosas ancestrales. ¿Ese es un gato de montes que antes hacía? ¿Por qué es el gato de montes? Es una piel que nosotros ponemos antes, ahora ya nos prohíben, ¿no? La floresta, todo eso, pero siempre se pone ancestralmente el titi y el mullo. El mullo, el titi, ¿qué protege? Protege de los que no hagas robos, problemas, accidentes. Entonces, eso es eso. El mullo es una piedra sagrada que sale de un mineral, ¿no? Ya. Entonces, viene el copal. El copal es para los capos, lugares sagrados. Este es un copal, es una lágrima de un árbol que viene de los yungas, ¿no? Y aquí viene el incenso. Ahorita estamos colocando las cuatro esquinas, ¿no? ¿Por qué ponemos a las cuatro? Y siempre por este lado. Claro, con el reloj siempre hay que pedir así. Con el reloj, ya. No tiene que ir hacia afuera porque estamos botándolo, ¿no? Siempre tiene que ser así. Ah, ya. Entonces, vamos siguiendo poniéndole el incenso. El incenso es para la Pachamama, para la Tierra Virgen, para la Virgencita de la Paz. Entonces, recuerda, todo para Tata Santiago, todo eso tenemos que poner así. Ajá. Para todos los santitos. Para todos los santitos. Y siempre que uno va poniendo, va diciendo, ¿no? Tata Santiago, tías, tíos, achachilas y otras cosas más, ¿no? Claro. Y ahora estos son los dulces, que no son los dulces. Lo realizamos, ¿no? Muchos. Estos son los azucatitas, ¿no? Es de... No es de sal, muchos se equivocan. Son de puro dulces estos. Ah, de puro dulce. Dulces, dulces. Son dulces que están preparados, ¿no? Para... Porque a la Pachamama le gusta mucho dulce. Algo va a ir muy bueno en el Calán, en el proyecto, porque así salió paradito, ¿ve? Ah, cuando salió paradito. Muchas cosas tienen su significado. Ese es su vinito de la Pachamama, ¿no? Siempre tiene que tener el bien, el alcohol, tanto como en el dulce. Estos son sus misquibolas, mira. Estos son los algenicas. Y este viene en forma de estrellita, de todo. Esta es la buena, rubio. Siempre por ese lado, ¿no? Claro, siempre. Porque hay muchas personas que no saben... Aquí es la nuez, la suerte, ¿no? ¿Y hay que abrirlas o no? Hay que abrirlas. Apenas abrirlas, ahí se les sale, pues se los leo yo. ¿Quieren abrirlas? Háblalas ustedes. Ustedes que tienen fuerza, abra, va a ver una. Y María René... No, yo tengo las uñas, no puedo. Yo abro esta. No, esa chiquitita, démela, porque... ¿Usted agarra esa? A ver, va. Una, dos, tres. A ver, nos va a decir qué tal les va a ir. A ver, voy a ver, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo les va a ir? Walter se va a casar este año. Vamos a ver si se casan. Uy, no estoy pudiendo abrir, doña Margarita, ¿verdad? Y luego dice que va al gimnasio, Walter. También se puede abrir con un cuchillito, ¿verdad? Claro, puede abrirse con una bombita, un cuchillito. Pero abren, por favor. Tenemos ya un cuchillito, a ver, por favor. Que pase mi suyo, ayudarme, por favor. ¿Qué suyo? Yo tengo ahí un cuchillito. No, no puedo. Sí, tenemos que abrir con un cuchillito. Tiene una manita. Tiene una manita. A ver. Tiene una manita que, claro, ustedes son... Ahí. Ajá. A ver. Se puede abrir así, mira. Pero tiene que tener... Ya, esperemos el cuchillito. Mientras tanto, continuemos, por favor. Mira, son... Estos dulces todos tienen, pues, su significado, como decir... ¿Eso qué significado tiene? Esos vinitos, su alcoholcito, su botellita de la Pachamá. Ya. Y siempre tiene que ser par. ¿Y esas bolitas de colores? Son rayaditos para abrir caminos, ¿no? Para abrir caminos. Ah, muy bien. La llamita. Esas son las llamitas. Ya. Para que nos vaya bien, ¿no? En el camino. Que nos dejen, lleven mensajes, todo eso. Las llamitas, ¿no? Ajá. ¿Y esos dulces? Son dulces las rositas, para que no falte nada. Vamos, con mucha fe, a ver. En el hogar. Vamos a abrir. Tengo miedo a cortarme, ¿no? Es para que también los bombones, para que no nos falte platita, ¿no? ¿Esos qué son? A ver, ahora sí, doña Margarita. Bluces de bombones. Dígame, ¿cómo está? Ahí está. ¿Usted tiene algún pensamiento o algo que tiene que quiere hacer este año? Se te va a ir bien, se te vas a lograr, pero tienes que cambiar un poquito tu carácter. Ay, sí, por favor. Y tu salud va a estar bien. Ay, qué lindo. Muchas gracias. ¿Lo puedo poner, entonces? Sí, sí. Muy bien. Le veis súper bien. Me va a ir bien, pero tengo que cambiar mi carácter, dice. Claro. Dice más. No es la primera que me dice. A ver, háblamelo, por favor, Margarita. Pero con el huequito, ¿tienes que abrir? Al huequito. Al huequito. A ver, a ver, a ver. Solo con uno, no con los dos. Ya sé. Es que no tengo infancia, van a disculpar. Ahí está. A ver, 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 a ver. Así vos vas a abrir. Ya. ¿Qué tal le va a ir? Ábralo, a ver. Ahí púntas en la... Eso, solo con la puntita de la... No. ¿Punta? No. Mete la tijera y anda. Ya, 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 ya. Mil perdones. No te enojes. No te enojes, cambia tu carácter. A ver, a ver, ahí va. Eso. A ver, a ver, a ver, a ver el de Walter. A ver, ustedes vean antes que yo. Ahí va. Está bien. Uy, ¿cómo es esto, doña Margarita? A ver. Mostrarle, pero a doña Margarita. Está un bueno, mira, cerebrito. Tienes unos proyectos bien, te va a ir bien en el trabajo. Va a estar bien. Tu salud también va a estar bien. Qué lindo. Se va a casar, se quiere casar este año. Viaje, pues, sabe. Eres cerebrito. ¿Viaje? Viaje. A Italia. A Cuba. A Cuba. Bien. Lo pongamos. Sí. Te ha salido muy bien. Gracias. ¿Y por qué no le dice él algo de su carácter? Porque está bien, pues. Que cambie. Cerebrito me ha dicho. Y aquí vienen, mira, los misterios. A ver. Que vienen los misterios. Mira, le ha salido un corazón. Oye. Para que trabajen en armonía en la oficina. En armonía. La casita, o ese es el lugar del canal, ¿no? Ya. La fortuna, el perro de la fortuna. Qué bueno. Vamos a tener fortuna. La pachamama, agradecer, pedir lo bueno a la pachamama. Eso. Los terrenos, los caminos, el camino. La cumbre, o los negocios. Ya. Igual la pachamama, el hombre y la mujer. Porque trabajan aquí, pedir a la pachamama todo. Todo bueno. Un moto les ha salido, ya. Está bien. El trabajo, está bien. Súper. El tatasantellito con el aire. Ay, qué lindo. Bien. Entonces vienen los deseos grandes, ¿no? El sapito de la buena suerte. Ya. ¿El sapito para qué es? Es la buena suerte. La buena suerte. Puedes pedir la suerte. Puedes pedir el trabajo. Puedes pedir el dinero, ¿no? Ya. Ese significa el sapito. Entonces, el pleno de la fortuna. Para que no falte el dinero. Para que tengamos siempre el dinero. Sostengamos el dinero, todo, ¿no? Ajá. Esta es la pachamama. Agradecer a la pachamama. El canal, ¿no? Está el canal. Ya. Que le vaya bien el canal. La hormiguita. Al trabajo. Al trabajo. Que trabajen todos. Unión que trabajen en el canal, ¿no? Clientes. Para traer clientes en el negocio. Para que venga la publicidad. La publicidad. Que venga la publicidad. La traemos. Publicidades. Mucha gente que trabaje, ¿no? Publicidad. Exacto. Entonces, ese es el abrecamino. El camino con el Irimani. Entonces, es para los viajes, para que vayan los canales a todo lugar, que no haya accidentes, ni problema. Eso significa esto. Ya. Y si viene así. Sí. Perfecto. El autito. Siempre el auto nos falta, ¿no? Para el trabajo. Bueno, igual te vayas bien. Y nos falta a nosotras dos. Yo tengo un coche. Que ve, que tengo. ¿Vos camas? Ya no quieren. Yo también quiero. No, 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 problema. Yo primero autos. Ya. La mariposa de buen agurio. Buenísimo. ¿Para qué es la mariposa? Para buen agurio, para que tenga buena suerte, buena energía, ¿no? Ah, claro. Entonces, la mariposa siempre te trae suerte. Cuando ves una mariposa, me va a ir bien. Dice, no una acera. Sí, ah, sí. Pero tiene que ser una mariposa de color. Las mariposas negras no sirven. Pero sirve. Sí, de color sirve. Ve, mira. Y luego viene la grasita de llama. Que siempre es el unto, ¿no? Que le dicen el unto. Sí o sí tiene que ir, ¿no? La grasita de llama. Esa es como su carne es de la pachamama. Y siempre tenemos que hacerle con la grasita de llama, ¿no? Así. Y como no tenemos suyo, lo vamos a llamar al chiste, ¿eh? Ah, yo la quería traer a Cintia, pero no quiere. No, nuestra Cintia nos va a hacer falta. Nos hace falta. Nos va a devolver. Aquí está la oficina, para el canal. Vamos a poner la oficina y más clientes, ¿no? Más clientes. Muy bien. Y la salud. Tiene que siempre ver salud. Sí, siempre. Primero es la salud. Si no hay salud, no hay nada. Exacto. Tengo una pregunta, doña Margarita. Este tema de cuando haces la mesita, ¿es mejor hacerla de noche, de día o puede ser cualquier momento en agosto? En este agosto se puede hacer cualquier momento. Cualquier momento. Pero yo les conseguiría, ¿no? A la población que lo hagan de noche, ¿no? De noche. ¿Por qué? Porque es más calmado las cosas. Entonces, tú vas a una ofrenda y haces con voluntad, con calma, ¿no? Cuando es de día, hay el sol, la bulla, o sea, el calor, todo eso, ¿no? Entonces, en la noche es más, o si no, en las mañanas, cinco de la mañana, seis de la mañana, algunas personas van a lugares sagrados, van a las cinco, cuatro de la mañana. Por ejemplo, muchas personas se van acá a Limani, ¿verdad? A la cumbre. A la cumbre, ahí he visto que, a la pacheta también. Sí, sí, he escuchado. La pueden hacer la mesa, claro, ir a comprarla en la tarde, en la mañana, y ahí se la preparan, Cacerita, y ya en la noche pueden proceder a quemar o en la mañana. Claro. Yo siempre a los clientes les digo, yo les doy un consejo que se hagan en la noche o bien en la mañana, ¿no? A las seis, cuatro. Hay algunas personas que hacen a las cuatro, tres de la mañana. Yo les digo, excelente que se hagan a esa hora. Porque les sirve la pachamama con unos nuevos. Entonces, esto se llama el corilibro, ¿por qué libro? Como conocido, pan de oro, pan de plata, ¿no? Ah, ya. Eso. Es una lámina, ¿no? ¿Eso para qué es Cacerita? Eso es para que no te falte el dinero, la platita, el trabajo, ¿ya? Y este verdecito es para... Es dólar, llama dólar, ¿no? Dólar, dólar. Ahora hoy en día estamos escasos de dólar, ahora que vuelva, devuelta el dólar. Que vuelva el dólar, ¿no? Que vuelva. Entonces, estos son los polvitos mágicos que nosotros ponemos. Ya. Es para llamar el dinero también, aquellas personas que deben a las personas. Entonces, eso es para que paguen sus deuditas, así. Todo encontrarse el oro, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, esta es la... ¿Pierrita de hormiga? ¿Pierrita de hormiga? Ajá. Esto es para que trabajen como la hormiga, permanezcan con el trabajo todo el año. Y no les falte que también en los negocios que tengan los clientes, como hormigas, ¿no? Claro. Todo esto se pone así alrededor. Siempre eso van a pedir en cualquier lugar que se hagan preparado, ¿no? Y siempre al momento de poner uno va manifestando, ¿verdad? Todas las cosas que quiere hacer o lograr también. Entonces, esta es la lana de llama, la blanca, ¿no? Siempre se pone la llama. Tienen que pedir llamita. Ya. La lamita. Esto ya es casi el cierre, digamos. El cierre, ¿no? Ahora aquí se tienen que poner cada uno de sus hojitas de coca, eligiendo 12 cada persona, ¿no? 12 hojitas de coca. 12 hojitas. Entonces... 12 hojitas. Ya. Esa es la misturita, ¿no? De la pachamama. La mistura de la pachamama. Ay, ay, ay. Que la pachamama esté bien alegre. Son más de 12, Walter. A ver. Escojas esas dos hojitas. Y en cada hojita, mientras uno va poniendo, tiene que ir pidiendo. Sí, bien. Como deseo. Totalmente. Perfecto. Y aparte de pedir, se puede mejor agradecer. Claro. Pues agradecer. Si te ha ido este año bien, tienes que agradecer a la pachamama, pues. Perfecto. Y también pedir todo lo bueno también que nos vaya, ¿no? Que sigamos adelante, paso a paso, ¿no ve? Comiencen ustedes. A ver, pavan sus dos hojitas. Yo creo que cada uno pone y puede estar poniendo, ¿no? Puede poner en cualquier lugar. Así. Ah, ya siempre al otro lado. Siempre a este lado. A ver, ahí estamos pidiendo. Mucho dinero. Salud. Salud. Yo he perdido la cuenta. Igual. Seguimos colocando. Igual, sí, por mí, ¿no? También queremos que se ponen los siempre. Mientras tanto, ¿a usted cómo le pueden encontrar la gente que quizás también quiera saber y le diga, no, yo quiero solo para mi trabajo o solo para mi salud? ¿Dónde lo pueden encontrar? Yo me encuentro aquí en la calle Santa Cruz, la Linares, conocido mundialmente como la calle de las brujas. Ajá. Y yo me encuentro, ahí yo me encuentro en la tercera tienda, doña Margarita. Me conocen mucho, visítenme al local. Yo soy de un pueblo kawaii, que es mi pueblo, es la cuna de medicina tradicional, que de un pueblo nosotros hablamos tres lingües, ¿no? La Aymara, la quechua, el castellano. Entonces, de ese pueblo nosotros nacemos, nosotros hablamos quechua. A ver, ¿en Aymara les puede hacer la invitación para que también le visiten a usted? Muy bien. Y ahora la invitación para que toda la gente siempre sintonice ATV. Que vengan aquí. En Aymara. Señora Margarita, ¿cuánto tiempo ya se dedica a hacer estas mesitas? Yo soy a la cuarta generación. ¿Está desde niña? Desde niña. Mis abuelos vendían siempre en la calle Santa Cruz, en la Linares. Mis abuelos, después mis abuelos, mis papás y yo. Y ahora ya está mi hija la quinta generación. ¡Qué lindo! ¡Wow! Definitivamente es algo que de generación en generación, claro, se transmite, ¿no? Que yo creo que no todos saben, no todos pueden hacer. ¡Claro es! No todos. No todos. No es para cualquiera. Hay mucha gente que venden donde sea, como sea, ¿no? Entonces, por eso la gente dice, ay, no, me ha ido mal. Es que sin saber venden, ¿no? Sin saber. Entonces, nosotros ya somos de un pueblo que nosotros hacemos. Nuestro pueblo es kawaii. Entonces, nosotros, cualquiera persona adentra, entonces, son de donde, de kawaii, entonces, ellos ya saben preparar. Y, entonces, ellos te dicen cómo en tu mesa sale, cómo está, cómo te va a ir, qué tienes que poner, qué hora tienes que ahumar. Hay muchas personas también, a veces son incrédulas en estos rituales que se hacen en la pachamama, porque, obviamente, tampoco es que uno va a poner y va a venir todo, ¿no? De por sí, también hay que seguir trabajando, hay que seguirse esforzando, hay que seguir luchando por los sueños, ¿no? Pero, obviamente, hay personas que también en algún momento piensan y dicen, han jugado con nuestra fe, dicen, no, 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 lo han hecho de una manera correcta, como usted dice, dejan de creer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo que usted le da a esas personas que tal vez en algún momento piensan que no ha funcionado, por decirle su ofrenda? Por eso, personas que tienen que tener ese corazón, darle y decir, pachamama, yo te agradezco que este año me ha ido bien y que quisiera seguir. Yendo así y trabajar, que le quisiera que me des un trabajo y que llegue la platita. Entonces, ellos lo hacen con esa voluntad y así la pachamama les da a ellos. Hay personas que no tienen voluntad, dicen, no creo en esas cosas, es preferible que no hagan la mesa, la ofrenda, no es obligatorio, ¿no? Entonces, pero en este agosto siempre tienen que guardarse, aunque aquellas personas tienen un departamento pequeño, muy cerrado, que lo hagan en incensios, hay miniaturas que preparamos en incensios. Que no necesitan carbón ni madera, se necesita solo un alcoholcito de agar y soplamos y se van saumando. Poquito, no es mucho el mismo. Entonces, háganlo eso, ¿no? No es bonito. Y siempre dar en este agosto. ¿Por qué agosto? Porque la tierra se abre, la pachamama despierta, abre la boca, entonces hay que dar esa ofrenda, esa mesa, esa huerta, ¿no? Y luego, ¿por qué? Porque hay mucho accidente, este mes de agosto es el mes de la tierra, ¿no? Casi la pachamama cobra, ¿no? Supuestamente. Entonces, siempre hay que dar una ofrenda, pedir, aunque un pequeño. Hay personas también que van a lugares sagrados, ¿no? Como la cumbre, camino a Ururo, camino a Copacabana, aquí a Italia, aquí a Ubijuyo, más arriba hay un sagrado también, a la Muela del Diablo. Pero van a esas personas. Entonces, ¿cuál colocamos ahora? O sea, para toda la gente que está siguiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que colocar? ¿El vino blanco, el vino tinto? Los dos. El vino blanco es la salud, hay que pedir la salud, la armonía, paz en la familia, ¿no? Y el color es la tierra, la pachamama, el trabajo. Igual. Igual se pide. Entonces, eso es todo. Entonces, el cigarrito también, cada uno se van a poner ustedes, uno a uno, a dos, a dos van a poner. No van a poner en par siempre, dos a dos se van a poner. Dos a dos. Entonces, con eso va completo. Entonces, tú con el alcohol vas challando, ¿no? Hay que challar siempre con el alcohol. Yo se los voy a challar para la oficina, todo eso. Entonces, para que todo también les vaya bien, pues, porque hay que pedir siempre de los apus, ¿no? De los lugares sagrados. Para la pachamama, para que todo les vaya bien. Este mes de agosto, que todo les salga bien. Y para que haya salud en la oficina, que trabajen todo con paz, armonía, tranquilidad. Y que haya mucha abundancia, que este año 2024, 2025. Que todo les vaya bien en la oficina de ATV. Que los proyectos, que sigan adelante, que se abran los caminos. Que tengan un buen éxito, pues, ¿no? En el canal. Y así va cada uno challándose, pidiendo cada uno sus deseos. Y le ponen una manzanita, le parten en dos, en cuatro. Y le van a poner canelita, ¿no? Canela, siempre la tienen que tener canelita. Canela y azuquita. Bueno, en buena hora nuestra mesita, que lo vamos a estar haciendo, bueno, el viernes. Y por favor, por último, la invitación también para que la gente vaya a visitarla. Y pueda adquirir sus mesitas, porque todavía estamos a tiempo. Sí, que vengan por eso, aquí a la calle Linares, ¿no? Conocido mundialmente la calle de las brujas. Yo voy a atender, yo siempre estoy ahí con mi hija, la tercera tienda. Doña Margarita, búsquenme. Y yo se los voy a preparar, buena mesita. Buena mesita, para diferentes salud, dinero, amor, trabajo, acto, empresas, ¿no? Hay mesa blanca también para la salud. Mesa de colores para la empresa, para negocios grandes, para las oficinas, para las casas, para construcciones. También para aquellas personas que necesitan, no tienen su negocio, viajan. Entonces también ponemos para viajes. Muy bien, doña Margarita. Entonces manden en Aymara, ¿le parece? Vámonos a un corte. Ya. Mande en Aymara. Ya, vamos. Más cortes a la guayana y un catcuta guayana. ¡Eso! ¡Eso! Con pequeños cortes, amigos, enseguida retornados con más de la primera. ¡Eso! ¡Eso!